Noticias de Bolivia de hoy, 24 de agosto. Almagro. La constitucionalidad de Áñez la reconocieron primero Arce y Zickter. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró este martes que antes que él, fueron el ahora presidente Luis Arce y su actual vocero Jorge Zickter, los primeros en reconocer la constitucionalidad de la presidenta transitoria Yanine Áñez. La constitucionalidad de Yanine Áñez la reconocieron primero dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Jorge Zickter, antes que Luis Almagro, afirmó el secretario de la organización. En la mesa redonda del libro Luis Almagro no pide perdón, de autoría de Martín Natalevic y Gonzalo Feseira. Almagro se echasó las acusaciones de golpe de Estado en su contra. El secretario agregó que como responsable de la OEA, no se conoció la constitucionalidad de Áñez hasta no haber contado con varios elementos para afirmar que se trataba de una presidenta encargada de llamar a elecciones. Si ustedes leen el tuit, cuando hablo con la presidenta encargada Yanine Áñez, era un tuit que decía muy en la línea, prácticamente en la línea. No se conocemos la constitucionalidad porque no tenía elementos, declaró Almagro. En el MAS cuestionan a Amparo Carvajal por defender a Áñez y olvidarse de las víctimas de Sencata y Sacaba. Desde las filas del Movimiento del Socialismo, cuestionaron a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, por defender a Yanine Áñez y buscar su libertad, pero olvidarse de la gente de Sencata y Sacaba de 2019. El diputado oficialista Sandro Zamírez consideró ilógica la actitud de la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos por abogar en el respeto a los derechos humanos de una persona. Sin embargo, no actuó de similar manera cuando hubo vulneración a las depresiones de la policía y fuerzas armadas a movilizaciones de sectores sociales en 2019. Es bien ilógico que ahora ella no se salga ahora a decir que hay que respetar los derechos. Se olvidó del 2019 que también había bolivianos que tenían los mismos derechos y nunca dijo nada. Entonces, tenemos que recordar a la señora Amparo que no solamente puedo hablar por un ciudadano, que hable por todos los ciudadanos que necesitan también que se hagan respetar sus derechos humanos, sostuvo. Su colega, el diputado Héctor Arce, también fustigó mediante sus redes sociales el sol de Carvajal durante la crisis de 2019 donde perdieron la vida al menos 37 personas, según pudo establecer en su informe el Grupo de Expertos Independientes. Sí, señor Amparo, ¿dónde estaba durante lo ocurrido en Sencata y Sacaba? ¿La vida para usted tiene diferentes valores? Se lee en la publicación. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Surge una nueva denuncia contra la expresidenta Janine Áñez de parte de la exdiputada Lidia Patti por acoso político. Acoso político es el nuevo delito por el cual la expresidenta Janine Áñez podría ser procesada. Quien presentó una ampliación de denuncia es otra mujer, la exdiputada del MAS Lidia Patti. Se estaría intentando realizar una ampliación por violencia política, en el marco de que la exasambleísta, de alguna forma, presupongo yo, habría sido acusada o acosada por la exmandataria. El abogado de la exmandataria explicó que la ampliación de denuncia fue presentada ayer y al parecer busca que se extienda la detención preventiva de Áñez. Estaríamos hablando de un posible tercer fraccionamiento que se podría dar de aquí a unos tres o cuatro meses. Tendríamos un proceso que se fracciona en tres elementos. Como estamos dentro de lo que es el margen de la ley 044, bajo competencia de lo que es el juicio de responsabilidades, evidentemente esto tendrá que verse si es aprobado por la asamblea legislativa con dos tercios de votación. Una vez aprobado, recién podríamos estar hablando de un inicio de proceso en concreto. Aún se espera que el Ministerio Público acepte o rechace esta ampliación de denuncia por acoso político. ¿Cómo es la celda de la expresidenta Janine Áñez en la cárcel de Miraflores? Demostramos. Estas son las fotografías de la celda de la expresidenta Janine Áñez en el penal de Miraflores. Como puede observar, hay dos camas, una para ella y otra para su acompañante, debido a su actual estado. También cuenta con una caldera eléctrica. En esta otra fotografía se puede apreciar alimentos como té, café, jugo y empanadas, además de sus elementos de aseo personal. No entendemos de qué forma se ha procedido a que circulen estas fotografías. Sin embargo, aclarar que no tiene ninguna clase de privilegio. Esa es la realidad. Pero también surgió otro video en el cual se puede apreciar un ambiente antes de ingresar al cuarto de Añez donde hay un televisor. Los abogados de la exmandataria confirmaron que todas las imágenes que vio en su pantalla son reales, pero que el televisor no es parte de la celda de Áñez, sino sería del ambiente del personal médico y que la expresidenta obligatoriamente debe pasar por ahí para llegar a su habitación. No está en un espacio mínimo de dos metros al lado de una enfermería en una habitación y eso pues no puede ser considerado como un lujo, no puede ser considerado como un privilegio, además tomando en cuenta de que se encuentra delicada de salud. Además confirmaron que el único aparato que tiene la exmandataria sería una radio. Incluso con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, recién se le pudo permitir que tuviera una radio, porque en un principio no tenía ni siquiera una radio. Esta situación derivó prácticamente creo que al segundo mes o al tercer mes de su detención. Entre los detalles de su habitación también se conoce que su baño está alejado, además que la exmandataria estaría a tan solo algunos metros, del lugar donde se encuentra la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata. Por su parte el ministro de Gobierno ha asegurado que Yanine Áñez goza de privilegios dentro de la cárcel de Miraflores, sin embargo no supo especificar qué tipo de privilegios. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirmó que la exmandataria Yanine Áñez goza de privilegios dentro del penal de Miraflores, por lo que señaló que se trabaja en una norma dentro del legislativo para establecer la igualdad para los privados de libertad. No vamos a permitir que algunas personas tengan privilegios y otras ni siquiera se les esté garantizando el cumplimiento de todos sus derechos. La autoridad también señaló que la exmandataria Yanine Áñez goza de buena salud dentro del penal de Miraflores y no se refirió a qué privilegios goza la exautoridad. La salud de la expresidenta Yanine Áñez es estable, por tanto pedimos a todas aquellas personas que están afuera de los centros penitenciarios dejen de hacer política. Están generando conflicto al interior de los centros penitenciarios en nuestro país. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a realizar mañana miércoles una inspección a la cárcel de Miraflores para verificar cuáles son las condiciones de la interna Yanine Áñez, además de las otras reclusas de esta cárcel. Hemos visto la pertinencia de nuevamente desarrollar estos trabajos de verificación de las condiciones en las cuales estuviera la señora Áñez. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aplazó la inspección al penal de Miraflores para este miércoles oportunidad en la que verificarán, incito, la situación de la exmandataria Yanine Áñez, así como de las preocupaciones que aquejan al resto de la población carcelaria. Pero vamos a ir más allá. El día de mañana está también convocado en el mismo centro penitenciario de Miraflores el representante del régimen penitenciario a objeto de que pueda también objetivamente con documentos hacernos conocer cuáles fueron los actos administrativos que a la fecha viene desarrollando para garantizar el estado de salud de la ciudadana Yanine Áñez. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha asegurado que los primeros en reconocer la constitucionalidad del gobierno de Yanine Áñez fueron el propio presidente Luis Arce y su vocero, Jorge Ríndez. Nosotros retomamos contacto con Bolivia como seis días después que había pasado todo. Y si ustedes leen un tuit cuando hablo con la presidenta encargada, Yanine Áñez, era un tuit que decía, muy en la línea, prácticamente en la línea de que había dicho, no reconocemos la constitucionalidad porque no tenía los elementos, reconozco que estaba hablando con el gobierno transitorio y que tenían que hacer elecciones lo más pronto posible. Es lo único. O sea, no reconozco ni siquiera la constitucionalidad. La constitucionalidad de Yanine Áñez la reconoció primero dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Richter antes que Luis Almagro. Entonces, cuando vienen acusaciones de esa magnitud de infamia, yo verdaderamente estoy dispuesto a defenderme con la verdad. O sea, no, y obviamente con la responsabilidad internacional que tengo y la responsabilidad que tuve para actuar en esos casos. Y no acepto las mentiras de nadie. Y precisamente sobre esas declaraciones de Almagro, el movimiento al socialismo responde, asegura que se trata de pataleos de ahogado. En el mar lamentan las declaraciones de Almagro y piden que no se siga entrometiendo en asuntos internos del país. Está diciendo, ahora Almagro está dando sus pataleos de haber, creo que se dio de cuenta de que destrozó a Bolivia, ahora quiere dar sus pataleos de ahogado. Pues que no patalee, el señor Almagro se va a enredar peor de lo que ya está enlodado en Bolivia y sobre todo en América Latina. Como secretario general de Organización de Estados Americanos, que se abstenga de hacer declaraciones que no vienen en el momento en el país y está conflictuando peor sus aseveraciones. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, se encuentra indignada porque una fotografía en la que aparece fue montada. Amparo Carvajal en la puerta de la cárcel de Miraflores, sonriendo. Es lo que se puede ver en esta fotografía. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se refirió a la imagen. Página 7, les conozco muy bien, me conocen todos. Lo ha dicho para que vean el sadismo, el movimiento, igual que el día que se enteraron que íbamos ahí por la mañana, cuando fue el lunes siguiente a un plantón a la cárcel. Imagen que también fue publicada por un medio estatal. Yo ahora esa foto que la he visto ahí, no sé en qué momento, por lo menos Mesa no estuvo. Yo no sé si en un momento me reí estando ahí sentada, no creo. Carvajal además confirmó su convocatoria para una marcha exigiendo libertad para presos políticos, que será este miércoles a las 12 del mediodía. ¿Qué trata de esto? Bueno, la marcha es convocada a todos los defensores, al pueblo general, escrito a la policía, al comandante, como se llama ahí, como ves, la copia, para que nos resguarde. La movilización iniciará en puertas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y será hasta el penal de Miraflores, donde se encuentra la expresidenta Yanine Áñez. Noticias de Bolivia de hoy